Ah, entonces no apareció ni la gorra, ni los audífonos de estos, de mis horas. Vamos a darle con esto, que esto va buceándolo. Cógelo, chile. Ponme el bico. Como está de moda hacer desahogo, voy a tirar el mío porque no soy bobo. Y aunque aparente que es solo el gobierno, no, 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 es el sistema entero que estamos viviendo. Yo sí estoy quillao, esto no es un cuento. La carne de pollo está casi a doscientos. Mi sueldo en el súper desapareció, en dos tres cositas todo se gató. De la gasolina ni le hablo yo. Y esto de chulo jugando titó. Siguen los embutes de los gobernantes, porque para ellos el pueblo ignorante. Juegan con tu mente solo para usarte. Y si lo descubres, tienes que mandarte. Por eso respeto al que se subleva. Le mando un abrazo a Miguel Ortega. Por eso es que hay plagas y no lo entendemos. Dios, estás hablando y no le creemos. Te lo digo de cora. Oiga mi consejo. Esto no pintaba bueno. Yo lo supe desde enero. Con vainitas que pasaban, pero no la delataban. La tapaban, la agachaban, la guardaban. Los políticos y su fama de engañar hasta su mamá. Y en febrero se rompió la taza. Dijimos, ¿qué es lo que pasa? No quedó nadie en su casa. Y en la plaza de la bandera. Demostramos nuestra raza. Suspendían las elecciones, no te acuerdas. Pero fuimos a la zurna con más fuerza. Superamos el bajoque de Joduquesa y hasta el polvo de Sahara que llegaba hasta la puerta. Desde marzo hasta la fecha. No nos han dado ni una brecha. Este COVID-19 tiene el mundo de cabeza. Qué locura, qué tristeza. La venida de Jesucristo. Yo la siento así de cerca. Ya nos cerraron la boca y nos tienen a distancia para que se enfríe el amor, como dice la palabra. Para mí que todos años vamos a darlo por perdido. Y empecemos el que viene siendo un poco más unido. Vamos a darnos más amor, respeto y honestidad para que Dios nos perdone y consigamos la paz. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!